Tony y el traga maestros Tony López tenía seis años. Era algo pequeño y delgado. Llevaba unas gafas muy grandes y tenía una cara pálida y seria. Quería ser inventor. No puedes ser inventor hasta que seas mayor, le dijo su padre. Pero si soy un genio, protestó Tony. Sí, contestó su madre. Me temo que sí. A la madre de Tony no le parecía fácil la vida con un genio. Los genios siempre piensan que es la hora de la merienda a la hora del desayuno y aprovechan las galletas para preparar inventos en lugar de comérselas. Y siempre usan palabras muy complicadas. Un día la señora López preparó la comida temprano porque quería comenzar a hacer limpieza general. Pronto la cocina estuvo llena de cubos, cepillos y gamuzas. Debe de haber una forma más rápida de limpiar una habitación, pensó Tony cuando iba hacia el pequeño taller que tenía instalado detrás de los cultivos de coles. En pocos minutos hizo una máquina grande, de aspecto muy raro. En una punta tenía un gran embudo y en la otra una bolsa de plástico, unos tubos de goma y un soporte unían estos extremos. ¿Qué es esto? Preguntó la madre cuando Tony apareció en el umbral con el nuevo invento. Es un extractor de polvo, por supuesto. Antes de que su madre pudiera impedírselo, Tony ya lo había enchufado. ¡Funciona! exclamó Tony. El espantoso ruido ahogaba los gritos de la señora López enfurecida. Los cepillos y las escobas entraron volando en el extractor de polvo. De encima de la mesa voló un bote de mermelada seguido de tazas, platos, mantel. Tony estaba encantado porque no siempre funcionaban todos sus inventos. Lo acercó a la cocina y saltaron súbitamente las tapas de las cacerolas. Tras ellas, las patatas y las judías se deslizaron por los tubos del extractor de polvo seguidas por el agua hirviendo. Al fin se abrió la puerta del horno y salió el cerdo asado. ¡Eres un desastre! gritó la madre de Tony. ¡Vete a tu habitación y quédate allí! le dijo su padre por la noche. Lo siento, dijo Tony. Era muy duro ser tan inteligente. Durante toda una semana, Tony se portó bien. Les regaló el extractor de polvo a los basureros y se sentó en el jardín a contar las abejas. Los padres de Tony empezaron a preocuparse. ¿No crees que fuimos un poco duros con Tony? se preguntaban. Ojalá inventara algo pequeño. Al día siguiente, Tony fue a la escuela. Estaba en cuarto curso por ser tan listo. Le tocaba estar en primero, pero la maestra no lo quería porque Tony no paraba de corregirle a ella. En cambio, el maestro de cuarto curso había ido a la universidad y sabía un par de cosas que Tony ignoraba. Ese día el señor adusto, tal era su nombre, estaba de mal humor. Le tiró un pedazo de tiza a un niño y mandó que los demás se quedaran a la hora del patio. Hasta hizo llorar a Rosita, a una buena niña. Es un monstruo, es un monstruo, sollozaba. No llores, Rosita, dijo Tony. Tengo una idea. Mañana ya no tendrás problemas. Después de merendar, fue a su cobertizo y golpeó y martilleó. Luego lo cerró con llave, dio un beso de buenas noches a sus padres y se fue a la cama. Su pequeño cerebro estaba agotado de tanto pensar y trabajar. A la mañana siguiente, Tony llevó un nuevo invento a la escuela. ¿Qué es eso? Preguntaron los niños arremolinándose a su alrededor. Es un tragamaestros, explicó Tony. El tragamaestros era muy grande. Era una especie de cruce entre un robot y un dragón. Estaba casi todo hecho de plomo y Tony le pintó una sonrisa en la enorme cara porque no quería asustar a Rosita. Oh, es precioso, Tony, exclamó la niña. Tony tuvo el tragamaestros escondido bajo una pila de abrigos hasta después del recreo. Entonces lo empujó hasta el aula de primer curso. El tragamaestros tronó por el suelo y se tragó a la maestra de los pequeños. ¡Hurra! gritaron los niños. El ruido hizo que todos los otros maestros salieran corriendo de sus clases. Dieron palmadas y gritaron enfadados. Al tragamaestros pareció gustarle mucho a la maestra de dibujo con sus medias rojas, así que también se la comió. ¡Montie! exclamó la maestra de francés y fue todo lo que pudo decir antes de ser tragada. La máquina terrible rodó por el vasillo con más hambre. Arremetió una y otra vez deglutiendo maestros hasta que no quedó ni uno solo. Tony guardó su invento bajo llave. Bueno niños, dijo, regresad a vuestras clases. Todo el mundo le obedeció. Estaban contentos de que Tony fuera el nuevo director. Al día siguiente todos los niños llegaron temprano a la escuela. Como Tony era el director esperaban pasarse la mañana jugando y la tarde dibujando o haciendo travesuras. Pero Tony había estado pensando y puso un gran cartel en el tablón de anuncios que decía. Primera lección, sumas. Segunda lección, caligrafía. Tercera lección, ciencias. Cuarta lección, conferencia de Tony. Firmado Tony, director. ¿Y el recreo? preguntó Simón. Bueno, a media mañana. El trabajo es más importante, repuso Tony severo. Pero tú no trabajas, dijo Simón. Tú solo te sientas en el despacho del director. Claro, eso es lo que hacen los directores. Te quedarás después de la hora de salida. Entonces sucedió algo espantoso. La señora de la comida no apareció. Había oído hablar del traga maestros y tenía miedo. Los niños no tenían nada para comer. Rosita comenzó a llorar. Tengo hambre, Tony. Gimió. Nosotros también, dijeron Juanito y Carmen y se pusieron a llorar. Tus lecciones son demasiado difíciles. No puedo aprendérmelas. Yo tampoco. Pronto toda la escuela lloraba y gemía. Ojalá estuviera aquí mi maestra, sollozó Rosita. Oh, si estuviese aquí. Tony se enfadó. Hay gente que no se conforma con nada. En ese instante se abrió la puerta y entró el padre de Tony. Vamos a ver, Tony. ¿Dónde está el traga maestros? Tony le abrió la puerta. El traga maestros relucía bajo la luz eléctrica. Muy bien, dijo el señor López sacando la máquina. Yo también he traído un invento. No es nuevo, pero funciona. Era una brelatas. Poco a poco, el señor López fue cortando un gran agujero en la parte de atrás del traga maestros. Por allí aparecieron la maestra de los pequeños, la maestra de dibujo, la profesora de labores, la de francés y al final el propio director. Cayeron todos juntos al suelo, mareados y entumecidos. No sabían dónde habían estado ni qué les había sucedido. Entonces el director vio el traga maestros y lo recordó. Se puso muy pálido. Tras una pausa dijo, tenéis medio día libre. Buenas tardes, niños. Y los niños aplaudieron. El señor López llevó a su hijo a casa y le riñó ásperamente. Eres un desastre. Te irás inmediatamente a la cama sin merendar ni cenar. Y nunca más volverás a inventar nada. De acuerdo, hasta que sea mayor. Los señores López estaban apenados, pero pensaron que a pesar de todo, era una suerte tener un genio en la familia. Y todos los otros padres y madres de la ciudad consideraron que eran muy afortunados en no tener a ninguno. Gracias. 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 Gracias.